Gracias, así es, en este centro instalado por el Ministerio de Salud Pública, se realiza la prueba de antígeno en la que en unos 30 minutos los pacientes confirman o descartan si padecen del coronavirus. Creo que el horario debe ser más ampliado ya que hay un brote fuerte. Algunos ya presentan síntomas de fiebre y malestar, lo que eleva su preocupación por la enfermedad respiratoria. Sí, estoy preocupado porque cuando estaba el COVID realmente se suponía que por las vacunas no íbamos más a tener el COVID, pero parece que no, porque la gran mayoría de la ciudadanía nos hemos vacunado, por lo menos en el caso mío yo me puse las cuatro vacunas y siento estos síntomas que no son normales. Yo tengo tres días con fiebre y ya me hubiese dado el virus el mes pasado, entonces yo vine a hacerme la prueba ya que tengo dos niñas y no quiero ese contagio. El más reciente reporte epidemiológico registra 571 nuevos casos de coronavirus en la última semana con una positividad del 28%. Venimos porque mi esposa salió positiva. Ah, pero ¿hace cuánto también? ¿Hace cuánto? Ayer. No, no estoy preocupado porque ya es algo con lo que tenemos que vivir. Ante el repunte de los casos de COVID, los ciudadanos dicen estar dispuestos a retomar el uso de mascarillas y otras medidas de protección, como han recomendado profesionales de la salud. Por un lado, sí está bien, porque eso nos protege a todos y además, por el otro lado, con este calor que está haciendo, uno aguanta esa mascarilla. No, no, si eso es para salvar la vida está bien, no tome incómodo. Actualmente hay 633 casos activos de coronavirus sin pacientes hospitalizados, conforme el informe de las autoridades. El Gran Santo Domingo es la demarcación con mayor cantidad de contagios registrados en lo que va de año, según los reportes del Ministerio de Salud. Esta es toda la información que tengo. Yo regreso contigo al set de noticias.